Te conquistaron con plata Y rájate para el centro Algo tenías adentro Que te hizo meter la pata Al diablo Fue la espalda Y echaste toda Tu aján de figurar Fue tu hobby más querido Y ahora que tenés marido Las cosas que hay que aguantar Mi hijita me causa gracia Tu vivo estaba sin mí Si se da quien es de ti Que creyó en la hipocracia O son La nieta Pancracia Y la del Tano Gerardo Con orillas flaco y alto Que trabajaba en Moncloa No te acordás gringa loca Por no rajarte a la parte No te acordás gringa No te acordás gringa Con ese coso del brazo Con ese coso del brazo No te rapo de un tortazo Por no pegarte en la cara Mi hijita Pero hay que ver Tu berretín de matrona Si te acordás de Ramona A morar en la línea No te acordás gringa No te acordás gringa Una lacrona Con todo Con tu pinta vacanada Pero si sos más manchada Que están ¡Bravo!